Música Nosotros los mortales, por así decirlo, no tenemos manera de saber la cantidad de programas que la CIA tiene o está financiando e investigando actualmente. Lo que sí podemos calcular es que la organización explora diversos puntos para llevar a cabo sus operaciones, desde siniestros hasta extraños procesos. Pero a menudo los más enigmáticos, especialmente aquellos que se llegan a desclasificar, resultan ser demasiado bizarros para la población en general, y al final llegan a ser olvidados, ya sea porque simplemente no se les prestó la atención de vida o solo lo marcaron como falso y lo demás es historia. Sin embargo, cuando ciertos programas salen a la luz, siempre es necesario que nos preguntemos, ¿qué más están haciendo que no nos están diciendo? ¿Por qué nos están revelando esto ahora? Entre todas estas revelaciones, hay una que llamó particularmente la atención. Aunque no es muy conocida por muchos, el programa Stargate, en el que se capacitó a operadores en proyección astral y visión remota, respectivamente, personas con habilidades que les permitía controlar la capacidad de su cuerpo astral para viajar a cualquier lugar, incluidos los planetas distantes, algo que en muchas ocasiones ha cultivado imágenes sorprendentes y detalles que a menudo se han confirmado. Un ejemplo de ello ocurrió durante la Guerra Fría, cuando uno de los miembros de Stargate, Joseph Mac Monigle, pudo percibir detalles que luego fueron confirmados por imágenes satelitales de un nuevo tipo de submarino nuclear ruso que se estaba construyendo, basado simplemente en las coordenadas que le proporcionaron. El submarino fue uno de los más grandes jamás construidos y cuando describió su magnitud a los ingenieros militares, estos se burlaron de él. Sin embargo, resultó que la impresión del psíquico era correcta. Ante todas estas demostraciones, la CIA quiso ir más allá y decidió en el año 1984, y a pesar de que nunca ha habido una misión tripulada a Marte, explorar el planeta rojo de una manera poco convencional. Según los documentos desclasificados, gracias a la Ley de Libertad de Información, la Agencia Central de Inteligencia utilizó un psíquico, en este caso a Joseph McMonigle, al cual nombraron espectador remoto, para lograr observar lo que había en Marte hace un millón de años y lo que descubrieron simplemente es alucinante para los que deciden creer. Para ello pidieron a Joseph enfocar su mente en un lugar y momento específico, en el planeta rojo, y describir lo que veía. La transcripción de lo que esta persona presenció en Marte hace un millón de años fue parte de un gran volcado de documentos. Si bien los documentos no explican por qué la CIA quería ver cómo era Marte hace un millón de años, sí muestran que el psíquico vio una civilización describiéndola de la siguiente manera. Obtengo una vista oblicua de algo que parece ser una pirámide, o al menos tiene forma piramidal. Es muy alto y está sobre un área de gran tamaño. Estoy rastreando nubes muy densas, más parecidas a tormentas de polvo. Veo un efecto secundario de un problema geológico importante. Observo a seres muy grandes, parecen delgados, son muy altos y llevan algún tipo de ropa. En el fondo de una caverna, aunque más parece un cañón, miro hacia arriba los lados de una pared empinada que no parece tener fin. Y hay una estructura, es como si la pared del cañón hubiera sido tallada. Nuevamente, estoy captando estructuras muy grandes, enormes secciones de piedra lisa. Es como un laberinto. Este lugar parece filtrar tormentas o algo así. Son como refugios que albergan tormentas. Veo diferentes habitaciones, pero están casi despojadas de cualquier tipo de mobiliario o cualquier cosa. Es como un lugar funcional para dormir, o mejor dicho, como para hibernar. Hay personas, son muy antiguas, se están muriendo. Ya pasó su tiempo o edad. Son muy filosóficos al respecto. Solo buscan una forma de sobrevivir y simplemente no pueden. Todo lo que percibo es que deben esperar. Ellos pueden sentirme. No saben quién soy. Creo que piensan que soy como una alucinación o similar. Parece que no tienen salida. No encuentran una escapatoria. Así que solo están esperando algo o que alguien regrese con una respuesta. Un grupo de ellos que fueron a buscar a un nuevo lugar para vivir. Es como si recibiera todo tipo de información abrumadora sobre la corrupción de su entorno. Está fallando muy rápidamente y este grupo se fue a algún lado para tratar de encontrar otro lugar para vivir. En cuanto a la naturaleza de la catástrofe ambiental que acabó con la población nativa de Marte, el psíquico, al comprender que esto está un poco por encima de su entendimiento, simplemente lo describe como todo muy cósmico. En resumen, Joseph describió el lugar que observó como uno en estado crítico, aparentemente al borde del apocalipsis, habiendo enviado supuestamente a miembros de su civilización en una misión para encontrar un nuevo lugar para habitar. Y las altas figuras sombreadas que divisó parecían estar en estado de hibernación, esperando el regreso de su grupo de búsqueda. Algunos al escuchar lo relatado por el psíquico, creen que quizás lo que vio fueron pueblos antiguos que de alguna manera llegaron a la tierra y lograron establecerse ahí. Por supuesto, no hay manera de comprobar la veracidad de lo que vio el psíquico aquel día, a menos que se mande alguna misión tripulada que se dirija a las coordenadas indicadas por Mac Monigle y verificar si hay restos arqueológicos de algún tipo, lo cual obviamente no nos van a contar. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta, empieza. Gracias. Gracias. Gracias.